Hola como están, espero que muy bien, yo soy JellyRaley y aquí estamos en un nuevo video sobre Slendytubes 3, el multijugador online y esta vez vamos a jugar Sandbox y adivinen que vamos a hacer, una guerra civil de Teletubes así es queridos amigos, me lo dijo el suscriptor hace unos minutos y yo inmediatamente, oye si porque no verdad así que vamos a hacerlo en dificultad imposible, así es, vamos a darle a iniciar partida ya he llegado al lago, iba en dirección correcta, nomás que tardé un poco en llegar, así que por eso hice el corte creo que aquí es el mejor lugar para poder hacer la pelea de los Slendytubes primero que nada, los enemigos, estos de la primera línea, no van a ser incluidos en esta guerra ¿por qué? porque son demasiado débiles, mueren de un golpe de estos sublimes Teletubes Megasaur fuertes bueno, primero que nada, algo que falta, falta un enemigo que es el Teletubia Azul no recuerdo muy bien su nombre pero, está en uno de mis videos en la miniatura creo que si saben cuál es ¿no? no sé por qué no está, debería, falta uno de hecho y es el Teletubia Azul, no sé dónde esté y estaría bien que lo agregaran, yo eso creo que estaría bien que lo agregaran, pero no sé primero que nada, vamos a agregar a los enemigos pues, ya están para que no se muevan ahí está, le agregamos a uno, están como enemigos estos ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, soy como un tipo dron, excelente, así, vamos a ponerlos, ok, excelente, ¿les parece bien o no? y segundo, a la una, a las dos y a las tres amigos míos bueno, ¡oh! te pasaste el alza, me equivoqué, me equivoqué, un error tuve algunas fallas técnicas pero ya estamos de regreso, si ven que no estaban como estaban ahorita, es porque estaba poniendo los enemigos igual que en las de aliados, ahorita ya están bien, así que vamos a ver cómo se pelean entre ellos, ok, vamos a poner primero que nada una buena música, vamos a poner que esta, omega, instrumental y vamos a desactivarlo, ok, una, dos y tres, yo voy a hacer el dron, wow, ¿se lo mató de un golpe? no, no creo, no, aquí está bien, están peleándose entre ellos, aquí hay mucho ya, viendo la partida, a ver, vamos a ver cómo pelean, a ver quién es el que sobrevive, mira, aquí están peleándose todos, somos un dron, nosotros, haz de cuenta, miren, esto sí es acción, oh, qué es esto, puse algunos repetidos, por ejemplo, hay uno, un Tinky Tank bueno y un Tinky Tank malo, porque todavía había espacio, así que pues aprovechemos, están muriendo al parecer, pero los jugadores pueden convertirse, o si no, hacer como yo, la cámara, yo voy a hacer la cámara porque si no, está ya muriendo a cada rato, es un nivel de destrucción, ahí murió uno, descansa en paz, que es esto y al fin podemos ver, aquí está uno bueno, pero ni le hacen caso, porque, pues, no tenía nada que hacer contra este poder sublime, miren esto, ya mataron a uno, ¿a poco ya mataron a uno? wow, ya mataron a varios, eh, qué es esto, es un poder fenomenal, cuánto tardarán en matarlos en todos, ni siquiera hemos visto bien, vamos a subirnos, ok, ahí está, miren, ya vieron, mueron todos, eh, lo que quiero ver es quién gana, quién gana entre los últimos, bien, ya está aquí, ya lo están matando, está a patadas, a patadas, a matadas, está a rasguños, y pues serán dos contra uno, este se teletransporta el Teletubi negro, ok, vamos a ver cómo está aquí la acción, aquí el chiquito, el hijo con el padre, uh, ya lo están agarrando entre dos, no, entre tres, no, hombre, pero ya sacó su poder, aquí está el locutor, oh, qué es esto, ya mataron a uno ahí, creo, ya lo mataron, aquí queda el Tinky Tank, creo que es el más fuerte, aquí hay un hombre caído otra vez, y parece que los buenos ganaron, parece que sí, no, todavía quedan uno bueno, no, todavía quedan uno bueno, uh, ya lo mataron, ganaron los buenos, no, no es cierto, todavía quedan uno, quién es, o es este, y el verde también es malo, todavía quedan buenos, ah, tengo frío ahorita, y nervios de quién va a ganar, jajaja, no, pero sí tengo algo de frío, así que si oye la voz algo temblorosa, es por eso, siempre tengo frío, quién sabe por qué no, Dios, ah, falta uno, falta uno, pero le están ayudando los Teletubbies, no, no, ya murió uno, falta uno, falta este, falta este, y, qué será de ti, oh, moriste compañero, ah, no, falta uno, oh, no puede ser, ganó él, ganó él, ganó el Teletubbies del lago, oh, todavía los está atacando y ya mata uno, este es un verdadero guerrero, oh, al parecer todavía les va a ganar a los Teletubbies, si les ganas, hombre, tú eres el más fuerte, entonces, el Teletubbie más fuerte serás tú, oh, oh, ya mata uno por detrás, oh, otro, no puede ser, estos señores, es una verdadera guerra, aquí todavía hay falta uno, vamos, corre, corre tras él, oye, aguanta mucho, mira, ya te va a matar, uh, al parecer, mira, ya mató otro, no se va a ir sin matarlos, ahora dicen, ya mero lo matan, ya mero, no sabe por qué no aguanta tanto, ya se murió, hasta aquí estuvo, bien, vamos a ver qué sucede en la otra parte, bueno, ahora va a ser los Teletubbies contra los Teletubbies buenos, no, les dije que hicieron una columna, pero ya los están matando, ahorita les vamos a poner otro, vamos a ponerles uno más porque ya los dañaron mucho, ¿cuál le ponemos?, vamos a ponerles que a poco, ok, ya va, ya va, ¿qué les digo?, que sepárense, o aléjense, ok, ya que se alejen, ah, puse dos de estos, uh, ya mataron a uno de acá, si lo mataron, ¿no?, entonces voy a tener que poner otro, ok, ahí va, ¿cuándo fue que les dije que se alejaran, pero no quisieron, una, dos y tres, ahí les va, jaja, les dije a ver quién gana, no, pues la verdad está muy difícil que ganen los Teletubbies, ok, no, van a ser destruidos, mira, a ver quién gana, les di todas las armas, bazookas y todo ese rollo, a ver quién gana, ni siquiera las tengo que tener esperanza de que van a poder tener oportunidad en los Teletubbies, ¿no?, porque, ah, que las armas, tengo que darles armas, ok, se me olvida, tendría que darles aquí, esta opción es para darles a ellos también esta opción de abrir la console, pero si no, pueden quitar enemigos y lo que quiero es una guerra entre ellos, ¿no?, más adelante sí se los doy, en otros videos, ¿verdad?, para no batallar y andar cada rato poniendo armas y que todo ese rollo, pero ahorita no, ok, aquí están persiguiéndolos, allá están dos, hasta allá, quién sabe por qué, uh, es que está muy difícil que ganen ellos, la verdad, y ahorita es tan imposible la dificultad de juego, ok, ya entró otro jugador, déjenme abrir las armas, hay que arreglar, ¿qué estoy haciendo?, y esto de los 24, pues, de los enemigos que puedes poner, ok, otra vez ya murieron, vamos a poner armas, ok, son muchos la verdad, ya hay un soldado abrir, miren, miren, a ver qué pasa, oh, este qué, ah, está haciendo el poder, y ya lo mataron, uy, está suave este rollo, ya nada más que, nada más que es casi imposible que les ganen, o sea, se supone con uno, es contra todos, o sea, es un jefe, y todos batallan mucho, imagínense, ya murieron todo, déjenme les doy armas, ya ellos tienen acceso a las armas y a todo, a mover la música, quitar los enemigos, a ver qué hacen con ellos, yo no más quiero que se envíen las armas y ya con eso, porque se quitan ahorita, pues ya, van a ganar, uy, ¿qué es eso que está allá?, ¿son los jugadores?, no, ¿qué es eso que se vaya?, oh, es que estoy poniendo enemigos, por eso no los quería poner, ya pusieron a todos, porque iban a poner más y iba a perder el control, yo no he puesto nada, y ustedes vieran, ¿dónde están?, vamos a ver los jugadores, yo quiero ver a los jugadores, que es lo que me importa, aquí está aire, a ver cuánto aguanta, uh, te apareció uno ahí enfrente, estás aguantando mucho, uh, ya te mató de una patada, de todos los poderes que te pueden dar, moriste de una patada, amigo, oye, ¿qué es esto?, ah, aquí están peleándose, ah, no, es que pusieron aliados, ah, muy bien, muy bien, faltan aliados, es cierto, faltaban aliados, sí, porque es una, si no, iba a ser muy disparejo, se me olvidó poner aliados, quién sabe por qué, así está bien que pongan aliados, este es aliado, por ejemplo, los que tienen los triangulitos azules, son aliados, azul claro, aquí están poniéndose entre ellos, peleándose, ¿quién ganará?, ¿quién se fueron algunos?, ah, ya no sé, ah, sí, cuando les doy el de consola no puedo ver los jugadores, está raro, también es un tipo de error, miren, aquí están peleándose entre ellos, parece una pelea entre pokémones, miren, aquí están peleándose, que saquen los poderes, ya, saquen los power-ups, a ver, ¿dónde está uno malo?, ¿este es malo?, aquí están dándose patadas y garritas, ah, este ya sacó poderes, uh, ya lo mataron, vamos a ver, ¿quién falta?, de los enemigos faltan 2, 3, como 3, más o menos, está poderoso este porque está aguantando todos los golpes de ellos, el Po está muy fuerte, no por algo fue el jefe final de la modo campaña, no, la van a destrozar, es un chorro de buenos contra malos, y todavía tenemos a los compañeros teletubbies con pistolas, ya lo mataron, uno, no, aquí está todo ahí, oye, está aguantando mucho, ya, ya lo mataron, ya, otro golpe más de Tinky y ya, ya murió, falta uno y ya, este fue, siempre es el que queda al final, eh, Dipsy del Lago, para mí, te proclamo como el más fuerte, ya murió, bueno, hasta aquí dejamos el video, espero les haya gustado, si es así, denle me gusta, suscríbanse para más videos así, y ya saben que pueden comentar en los comentarios, comentar en la cajita de comentarios, pues sí, de qué quieren que sea el próximo video, este video fue porque un suscriptor me dijo, oye, ¿sabes qué?, estaría bien que hicieras una guerra entre ellos, y pues ya lo he hecho, y lo hice inmediatamente, me lo acabo de decir hace unos minutos, y ya está hecho el video, o sea, está genial, ya saben, suscríbanse, denle me gusta, y hasta la próxima, bye.